Puedo decir que en mis 88 años de vida no ha habido un periodo siquiera de 20 años de decir Colombia estuvo en paz. No. Una inmensa multitud de sufragantes colma los sitios destinados en Bogotá para depositar los votos de refrendación al acuerdo de los partidos. Lo previo al plebiscito de 1957 tuvo como objeto calmar una guerra que se desató entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Trataron de buscarse unos con otros hasta conseguir una fórmula donde calmaran los ánimos y no hubieran más muertos. En el año 57 estuve aquí en Bogotá hasta el mes de junio. A partir de junio me fui para paz. Al poco tiempo me vinculé con la registraduría departamental y ahí me tocó inscribir a los votantes, sobre todo mujeres. Las mujeres que por primera vez ejercitan el derecho al sufragio. El día que por primera vez voté, voté sin cédula. Se firmaba en un archivo el nombre, el año. Las mujeres la tenían como la situación de un niño menor de edad. Mis cédulas me las dieron a los seis meses de haber votado. Todo el mundo se animó y estábamos engomadas. Curiosidad lo que tenía. Y desde entonces el estado de las mujeres cambió totalmente. Ahora es diferente. Hay muchas que saben más que nosotros. Iban hasta en camioncitos de la vereda. Utilizando toda clase de transportes, la ciudadanía concurre a la votación. Habían las mesas normalmente en la plaza como todas las elecciones. Y después a partir de las cuatro de la tarde se hacía el escrutinio en cada mesa y los encargados de recoger y hacer el conteo delante de los delegados que nombraba cada partido. Al domingo siguiente daban el resultado de las votaciones. El retorno, si no sé cómo lo hacían. Eso ya no era de mi incumbencia. En el año 55 llegué al Carmen Norte de Santander, donde acababa de pasar una violencia tremenda a causa de los políticos. Allá hubo muertos, hubo desterrados. Todo el mundo salió del pueblo a refugiarse en Valledupar, en Barranquilla. Hubo una violencia terrible. La época de la violencia está identificada con ese antecedente. No me acuerdo, no me acuerdo de decir que Colombia está en sana paz. Ya es el momento que se vaya pensando diferente. Vamos a salir a votar con la esperanza. Con tal de que llegue la paz a Colombia y que la gente pueda vivir sin temores, sin zozobra, hay que luchar por la paz. Si este es el momento de que la paz salga a relucir, ayudémoslo. No se puede pensar en que con la firma de los acuerdos al otro día amanecen las cosas bien. No, eso tiene un periodo largo. Y además no son acuerdos sino capitulaciones. La capitulación del Estado a la... Es el... oiga, ese es del no. Bueno. Bueno. ¡Suscríbete al canal!